yo estamos y yo vamos social pues ya ¡Nos miran mi poder en sus carnes! ¡Vamos, Tejerreres! ¡Ah, os he dicho que es mío! ¡Demoro! ¡No! ¡Me voy, eh! ¡Ahora vengo! ¡Venga! ¡Halos! que sea todo lo que podáis que hagamos todos lo metemos allá en el juego la verdad que el cliente aquí sólo para ver lo que hace no ser no es que se quiera es eso que se oye tía de fondo no saben que está viendo algo por el cual no hay un truco de esto por eso y soy la polla en este juego no fuera por mí no me lo juro no ganaríamos contra ella en fácil en el pp el pp el mv p pues tú no el que no sabe jugar En 11 partidas, lo he desbloqueado todo Bueno, eres una maquina De ninguna persona que sea, a quien persona que sea facilita de usar Vale, me quedan 3 3 partidas ¿Vale? ¿Es juego de las 15? No, me quedan 3 para la última de las diarias, que son un juego de 8 partidas A mi me queda 11 partidas por jugar Me quedan 10 para el primero Eso me entiende, llevo 19 partidas jugadas ¿Has un personaje que mole que esté bien para comprar? Para comprarte ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta jugar? Dime algún personaje de LOL ECO Me cuida la ECO Ya sudo Mira, pues te puede gustar el nuevo que han metido ¿Cuánto lo tienes? Eh, 6.000 Ah, pues ese, no, el sino otro El nuevo iba a dar 15.000, ¿no? Son 10.000, no, hay 10.000 Se llama Samuro Samuro, asesino cuerpo a cuerpo No lo veo No lo veo No lo veo Es un porco Que está al lado de la sergenta ¿Quién? Encima de tirar en la izquierda ¿Desde? Oh, que soy yo tengo chicos ¿Vale? ¿Vale? pero bueno la bala coge de la bala competirá bala si quieres la bala buscamos y que es la bala una mujer que era así como un burka rojo en todo el auxilio un burka dos marquera a quien la puta arquera que hay con un gato de motos energizos en los ojos rojos tío para que salgan ya no es un niño el fin es una asesina y luego está está la nueva la nueva está rotísima y por lo menos cuando jugamos si no voy a hablar con este juego en la vida esta es fácil y la vayas la vayas fácil hasta que ponga la perla que te dará en overwatch si juegas y entonces dirás no voy a poder cumplir lo que dije si sabe manejarla no lo siguiente al igual me he vuelto un pro con ésta me digo que te fichas el cual te fichas un grande y te vas a jugar a la liga sí 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 no es un día no te vas a dar un chiro gracias por pasarte en directo a mí esto juego me parece demasiado radiante ¿Masiao que? radiante con las matrimonias el lol este es lo que me da, es para los que me da y este es lo que me da, es para los que me da y este es lo que me da, es para los que me da comprártelo como el de división y gastarte y pasta si no, este no me voy a comprar ni de coña pero ni de coña pero es el división si para que yo hago, aunque pues no os he dicho juego es que esto te va a salir cuando voy a terminar es el directo, pues yo creo que me echaré esta partita, esta es la última ya hacía sin cuartel que ya me estaba durmiendo antes, el principio del directo me veréis si lo, cuando lo resuba a youtube lo veréis que me duermo estoy con los ópticos, está radicoso qué santuario se habría primero el de arriba me quiere sonar, eh es buena pregunta por qué me ponéis misión no 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 Y esto, aquí no podemos, si los tengo que por una línea tirar todo de golpe y ya está Claro, claro, claro Arributos cabrones aquí encerrados Estamos ahí camuflados, tío, camuflados Te vas tarde siempre, tío Cuántos míticos llevas en tu vil A uno, tío Estamos ahora con Odín, tío, en heroico A Treyarch nunca le dicen nada, ¿eh? Eso porque, si te ha echado el russo es porque no dan la talla Dale, chamba, ¿no? ¿En serio? Ahora hablaré con estos porque se les ha ido la pinza Es que uno de los offices es colega, yo y una ha venido y me han echado los otros No, no he probado ningún imperium, tío Me morí, tío Dime, te digo, nos vamos a matar y se anda, es mítico nomás, pero estamos con el vil, me traigo Yo tengo 4 de 7, es mítico, pero no, estoy ahí, tampoco soy un top, pero hago mi DPS, ¿sabes? Y me hacen las mecanigas, pero es que el lunes estoy con fiebre, digo, ya no me metas que estoy rentado y lo voy a hacer mal Me voy a entrar Me voy a entrar Y ahí coge, en los cuadros no me metí a ninguno Oye, escúchame Jorge Y me quedo fuera y decidí que lo hablamos ayer y está fuera Pero que estoy en CD, 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 tranquila Yo te he hecho de la mandarla, por favor, puta No, no, mal, probablemente me quedo afuera, luego hablarte o mañana hablaré con ellos O cuando venga mi colega, lo que vale Pero del russo te he hecho de la gil, entera No, no, del russo La gil y eso Lo que me ha dicho el tío es que en avance no me meterán, me meterán en los farmeables Acabo de miento entonces Me ha pasado muy rara, tío Claro, que jugarás con las mujeres de los gachos, con los hijos de los gachos Sí, tío Vale, vale, en los farmeables, ¿sabes? Que es la basura Que no pasa nada, que no pasa nada, Javito Muy triste, muy triste, amigo Muy triste Te has echado el banco, y la verdad está, tío, Dios mío No, es que eres banco y tú Y la otra se escojona, está el pecho abierto La llama ahí, que te vas a mirar, te vas a mojar la braga, está en cuidado Tío, eres un barreño, hija mía, va bajo las pernas Pero, ¿me te has colado cómo va esto? ¿Me te has colado o qué? Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué, Javito? ¿Me estás colado? No ¿Me has invitado? ¿Qué vas a hacer una, Ibar? ¿Qué vas a hacer una, Ibar? ¿Me has invitado? ¿Me has invitado tú a mí, cabrón? ¿Me has invitado a Javito? No, Javito te invita a la llamada ¿Verdad, listo? Ya está, estás en la partida de Arabia, no, ves usidad ¡Vamos! Eres tú el que mandas, hijo mío Pero eres el líder del grupo, me da la ves usidad, que es más rápido Pero, escúchame una cosa, que eres tú el líder del grupo, mira Que no, que tú tienes la corona, tío, hijo mío Javito 2016, coronita de oro Bueno, se acabé del rooster Ahora, ahora has cambiado, ¿no? No, eso ya lo he liderado Me has cambiado a todo mi hijo puta, pero es que... No, sí, los huevos ¡Jajaja, si vas invitado tú, tío! Ah, vale, es que... Lo que pasa es que... A ver, lo que pasa, creí que y pensé que hermanos de tonte que... Jajaja 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 Oh, que me muero, que me muero, que me muero, que me suenece Jajaja Jajaja ¿Qué pasa esta mierda, Ni? Que no lo haga su habito, Jajaja La hay otra tenía Un gruppículo Pls Cue collapsed Es una madre que será el TRIO Huelto a aprovechar Algo que te habilite Karos, y antete como si fueras un rumano en este país Te va a dar algo para acquistir No lo desaproveches Jajaja Claro, tío No me jodas... Un saludo a todos los rumanos que nos estáis viendo en directo Cidra No lo voy a arreglar cabron Qué hijo de puta tio Que cabrón Cidra Eh, ¿Cómo puedo ser con 함? Tabulatabula Tabulat Ah, 5-1 llego Si soy que vas a matar del equipo, de todos Cómo odio estará con la mandeta, que Ufff sólo ha comido por un pelo la neta javito de la hermandad si la he hecho hasta de vodafone no lo quiere ap se dio que al simio ese carlos mandando a la vida el fútbol porque estaba buscando el talento que tocaba y te ha sido por ciento esto es un truco esto es la última y es corto laulta o no me recomendaba no mucho lo que está usando ya estamos el camino de la guerra la última persona es un señor muy atrañable la misma persona venga vamos 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 hemos dicho que con el shift no bloqueamos cuando pegábamos hemos dicho con el shift no presionó o con la... es que no sé si sería la... es que no sé si sería la... es que no sé si sería la... no sé si sería la... allá ve qué botón es el que hay que tocar para no moverte como en el diablo como que en el diablo le dabas al shift y te quedabas quieto mientras pegabas qué botón... en la Z no, en la Z no, es muy dura para que te siga la pantalla coño en la Z creo que era la M no me acuerdo Javier, te voy a bajar yo no... en el Loll es en espacio no, le digo quedarte quieto o sea que cada clic es fuera que no me voy a hacer un desplicado encima de tu personaje no sé si era el shift, teniendo el shift pulsado ¿eh? no, si ha dicho las tetas ¿que que? nada, déjame que... oh, oh, me voy todo de mi ulti me voy todo de mi ulti no me voy a matar a nadie mal mía es entrar en el raje ¿eh? tener el odio al... mirad como yo cuando he jugado al principio a la hora del tiempo para leer lo que hace la... la habilidad ¿no? si queda ahí en medio mirando la habilidad ah tía ahí a ver si estamos reando vamos a quedar... ma Let's go ma la malalada se me cae, se me cae, se me cae, macabro estoy en el que este dedo jago estado de febrero en este momento al chino y no te ha gustado nada porque era una película española afirmativo la vida de macabro pp tiramos b lo que es eso de b la piedra, tiras de piedra no veo ninguna b en ningún lado el teclado hijo mía, el de el teclado escrita, el teclado 1 y la 2 minúsculo que se llama b eso es paquear letra lol no no guaddi, te he pedido que le deas en a b era pa que te fuera esa base